This is the Remix, DJ Lore Bombas Y tú me quieres y yo te quiero Vamos a jurarnos, amor eterno Quiero que lo sepa, todo el mundo entero Que si no estás tú, por ti yo me muero Eres la cal que cobró ilumina La que cautiva su alma Un sueño de cada día Eres lo que la anhelaba Eres pura y verdadera Y pie como el agua clara El sustento de su vida Yoli y el Kiko te ama Aaaaaaajaaaiiiii any eller Los nenes ¿Como lo bailan? Míralo Como lo gustan Macho Vea Como lo bailan Parque que la yoli Como lo gustan No lo gustan Como lo bailan Como lo gustan Como lo bailan, como lo gozan Tiquititá, 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 tiquititá Como ver la Jolie con este compás Tiquititá, tiquititá, tiquititá El Kiko y la Jolie lo van a gozar Tiquititá, tiquititá, tiquititá Que mira como mueve el palanque para atrás Tiquititá, 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 tiquititá Tiquititititititá Tiquitititititititititá no 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 GANOS DE LA TRENTA Hazlo así, mueve en Mielorrico Ando con la Jolie equipo Hazlo así, mueve en Mielorrico Hasta el otro punto Hazlo así, mueve en Mielorrique Eeeh Me vuelvo a Colombia después a Puerto Rico ¿Quiere que te traiga? Me vuelvo a Colombia después a Puerto Rico ¿Quién quiere que te traiga? Vamos a vacilar hasta las cinco un pico, te voy emborrachado, ven. Vamos a vacilar hasta las cinco un pico, pa' mi chula abeja que lleva, ven. Vamos a vacilar hasta las cinco, dime dónde estás que te caigo, te explico. De borrachera yo estoy en el clico, quieren compararse pero no queda el chico. Quiero ver a que el mundo está moviendo contento, todos los bebemos estamos celebrando. Quiero ver a que el mundo está moviendo contento, las manos pa' arriba que estamos gozando. Quiero ver a que el mundo está moviendo contento, tenemos dinero y chula está llegando. Todo el mundo está moviendo contento, estamos en la calle y nos estamos volando. No me toca a mí. Conchicha vea en la casa, tú sabes. Sí. Ya gota a las treinta los miembros. Oye. Dímelo Kiko, a ver cómo lo explico, que estamos netos desde que somos chicos. Alente y pico, alente y pico, y eso que no fue lo perico. Esto es pal Kiko y también la Yoli, de mi corazón un chucho con boli. Dile a los chibatos que no nos sienten, que no lo comamos como alioli. Eh, 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 eh. Porque lo hay de Kiko y también, eh, 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 eh. This is the Remix. DJ Lore Bombas.